Vamos a ver el script 23 que debe ser un perfil topográfico, entonces la idea es, primero vamos a definir una línea e interpolarla, vamos a agregar datos a esa línea interpolada, le vamos a agregar puntos de altura, o otra grilla puede ser en el caso, y después graficar esos datos en un perfil topográfico. Primero vamos a definir acá las dos dimensiones del gráfico, que van a ser la L y H, la longitud y la altura del gráfico final, en centímetros van a ser, el gráfico general van a tener 15 cilindros de ancho y 5 de alto, la resolución de la grilla que vamos a estar trabajando, va a ser 15 segundos de arco, y el DM va a ser el half relief con la resolución de 15 segundos de arriba. Primero vamos a usar esta, acá con cat, vamos a crear este archivo template, voy mostrándome ya que lo voy creando, vamos a ver acá los comandos que guardan los activos, y vamos a crear los activos. Entonces primero lo que se base ahí arriba es crear el archivo template, vamos acá, tiene, tenemos exactamente esos dos valores que yo les indico ahí a, les indico en el archivo. Vamos a poner las líneas de la 33 a la 36 y se crea esa única línea, el archivo template. Luego en la línea 39 lo que vamos a hacer es incorporar esa línea, se usa el módulo sample1d, y acá lo que va a hacer simplemente es agregar valores intermedios entre esos dos puntos, acá dice cada 200 metros y acá arriba, la probabilidad es, según la revolución, cada 15 segundos de arco. No, hay, podría ponerle 0,2km, 0,2km, a la multiplicación de 0,2km, pero acá usar... Si uno pusiera C02 acá, tendría acá 200 metros, tendría que poner la misma resolución de la grilla que es donde va a tomar los datos, entonces conviene tener que sea la misma resolución, así tenemos un único dato, si no tenemos muchos datos con los mismos valores porque estamos usando una grilla más grande. Acá tenemos la grilla creada, el archivo creado tmpsample1d con todos los valores intermedios, acá por defecto lo que va a estar haciendo es un círculo máximo, por ejemplo acá que el valor de latitud varía, mantiene constante porque no sigue el paralelo, sino que sigue un círculo máximo. Después lo que vamos a sacar es definir la región, vamos a agarrar este archivo tmpsample1d y crear una región. con lo que hace acá tmpsample1d y con 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 tmpsample1d lo que va a hacer es este que viene acá abajo, esta región que viene acá, que se usa más adelante, eso sería más o menos basado en la región geográfica que abarca el perfil que vamos a estar editando. después acá como matproject lo que va a hacer es agarrar tmpsample1d y crear tmpsample1d, que va a ser igual pero vamos a tener una nueva columna, donde tenemos los valores de distancia. Cuando vamos a hacer un perfil lo que tenemos que saber es distancia y altura. Vamos a calcular la distancia del perfil, usamos "-g", más la unidad en kilómetros. Vamos a calcular la distancia, una nueva columna con los valores en kilómetros desde el punto inicial. El valor va de 0 hasta 2.000 kilómetros. Después con jarré track vamos a usar el demp que está restringido arriba y le damos a la región para que agregue y guarde los archivos en el archivo tempdata. Vamos a pegar una nueva columna con los valores de altura. Lo que estamos viendo ahora acá. Vamos a la cuarta columna con los valores de altura. Los contenidos del demp que definimos acá arriba. Acá es importante definir, en este caso de usar los datos remotos, definir la región, el archivo que le digo acá porque si no, el programa va a buscar en el demp y si no tiene una región lo que va a hacer es descargar todos los datos que tiene disponibles. Si le digo la región, solo va a descargar el archivo necesario definido en esa región. Si yo no la defino, para este caso los datos remotos, va a bajar todos. Y si es una región de, no sé, la causa de tres segundos del arco, va a bajar varios gigabytes de información que trata muchísimo y tiene datos que no voy a utilizar. Le conviene usar esta forma para usar el programa que al final le quede regionalizamos y trabajar solo con esos datos. Bueno, una vez creados los archivos ya tenemos los datos para el perfil. Acá con gmt info podemos, podemos seleccionar los datos primero. Estos datos del archivo tmp data que hay acá. Acá este gmt info de la línea 55 lo que me está haciendo es volcando esa información en la terminal. Diciendo que tenemos 6087 puntos. Los valores mínimo y máximo de longitud son 76 menos 46 que son los valores redid. Los de latitud son menos 32.8 y menos 32. Acá los valores que tenía acá eran menos 32 únicamente. Acá tenemos un valor de menos 32.9. Los valores de distancia. De 0 a 2.823 kilómetros. Y de altura menos 64 a 5.200. Para que en este momento alguien quiera verlo no lo estamos usando después. Pero uno, quizás conviene siempre que el programa esté leyendo bien los datos. Y ver si no de nada raro, por ejemplo. Que los valores de altura sean lógicos, la distancia, todo eso sean valores lúnicos. Entonces después acá vamos a definir el dominio de los datos. Hay dos atajos que sirven para el módulo. Para dibujar. Que calculan automáticamente el dominio exacto de los datos. El dominio de los datos. En el caso de la e. Lo que va a hacer. Vamos a obtener. El gráfico. El gráfico creado. El dominio de datos. Exactamente. Se restringe a los mínimos y máximos de los datos. Esto es por acá. Yo cuando uso mtplot. Acá defino la procesión. Y menos r. Y el argumento es. Acá yo lo separé para que quede más claro. Pero lo que hace esto es. Sería como hacer mtinfo. Vamos a usar mtinfo. Pusiera menos. acá. Sería como me da esto. Esto es mtinfo. Sería así. Valores para. No olvides indicarle que en columna están los datos. Que son las columnas. 3 y 4. O sea esto que dice. Cuando le digo r. Lo que está haciendo es. Está aplicando el mtinfo a los datos. Obteniendo esta región de los datos. Que en el caso de. Es un valor exacto. A los mínimos y máximos que. Tenemos en los datos. Para el otro argumento. El menos a. Lo que va a hacer es aproximar un poco. Más los datos. Le va a dar un pequeño margen a los datos. Este. Este ejemplo. Quizás está obvio. Queda bien. Usar el. Dominio exacto de los datos. En el ejemplo que vimos el otro día. De los datos. Gráficos. Castecianos. Que vimos. Que hace mejor. Usar la acción. Ah. Porque le va. Un pequeño board a los datos. Acá. A ver. Va a quedar un espacio arriba y abajo. Y a los. Cuatro costados de los datos. Acá. En caso de un perfil. Que quede un espacio. Quizás sea a los costados. Al este y al oeste. No nos queda muy bien. Arriba y abajo. Sí. Pero al este y al oeste. No nos queda muy bien. Por eso acá. Quizás combino. Usamos. Opción. E. Bueno. Después lo que hago. Es dibujar. Cada eje por separado. El eje X. Y el eje Y. Acá le voy a agregar un poco de texto al gráfico. Para identificar. Las coronadas del perfil. El oeste. El oeste. Que lo uso. De esta manera. Con eco. Fino el oeste. Acá. Y. Se lo paso desde ese edad. Es información. Al módulo. OGMT text. Y acá. Con esto. Se lo grafico. Acá lo digo. Donde quiero. Que está centrado. Que está ubicado. Este texto. Top left. Arriba a la izquierda. Para la O. Más F. Que sería. El tamaño de letra. Catorce. Y. Menos G. White. Lo que va a hacer. Es un fondo. Va a ser un. Recuadro blanco. Fíjense. Que tenemos un recuadro. Que está tapando. La línea de abajo. Línea. Está pintada. Este recuadro. Y. Menos W. Uno. Que va a ser. Un recuadro. Borde. Al. 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 Top right. Arriba a la. La derecha. Lo que hago acá abajo. Es. Las escalas. Los dos. Son. Bastante parecidos. Para el primero. Le agrego. El más B. Sería. Para la escala vertical. O sea. La escala vertical. Va a estar ubicada. Esta va a ser la posición. El centro. Abajo el centro. El centro. Un pequeño desplazamiento. 1.2. El offset. Acá. Más L. La escala vertical. Porque esto va a ser la escala vertical. Quiero que esté en metros. Le pongo más L. Y acá sería. Más W. 1000. Y las unidades metros. El de abajo es. 200. Para que sea la escala vertical. Le pongo el más B. Corta. Y acá. Me está calculando la escala vertical. Del. Del. Perfil. La palabra. Y acá. Lo que hago al final de todo. Es. Conforme este va a. Pasemap. Si se acuerdan. Menos B. Más N. No hace nada. Menos. Vi. Me va a decir. Información en la terminal. Que es esta información. Que vemos acá abajo. Que por ejemplo. Acá me está diciendo. Cuál es la agresión vertical. Del. Perfil. 0.0. Si alguno. Quisiera saber. Con la escala vertical. De perfil. Lo puedo hacer. Incluso uno. Podría. Después. Agregarse la de perfil. De la misma manera. Que acá. Usamos esto. Los módulos. Para abrir a las coordenadas. De la misma manera. Para. La información. Volcarse la de perfil. Se lo ponen acá. Por ejemplo. Vertical. Vamos a poner. Estimación. Los módulos. Los módulos. Vamos a poner. Los módulos. Los módulos. Se lo ponen. La ubicación de texto. Lo ponen. Bien. Vamos a poner. Vamos a poner. Bajo. Bottom. Right. Vamos a poner el tamaño de texto 10, ahora entonces voy a poner este texto, lo voy a poner abajo a la izquierda, la información de la información vertical del perfil, ahí tenemos ahí la información, ahora si quieren probar pueden modificar los puntos que tienen el perfil, en la línea 34 al 35, pueden agregar más puntos, también no tiene que ser solamente dos puntos, y eso sería que sea lo más importante.